Los pacientes de la Red de Salud Mental de Tarapacá se encargaron de entregar a través de stands, ya sea de manualidades o de repostería, una simpática mañana en las dependencias del Hospital Regional. En la oportunidad estuvieron presentes autoridades de salud de la región. En un espacio de recogimiento, de trabajo con los equipos de salud mental, con los distintos dispositivos de la red y con las personas que acceden a nuestra red. A su vez, se indicó que el Servicio de Asistencia en Salud Mental, en nivel secundario, atiende a 3.000 pacientes en todo Tarapacá, tomando en cuenta que un paciente lo es desde que comienza su diagnóstico como tal en la salud primaria. Por ejemplo, alguien llegó ahí por insomnio, porque no puede dormir, porque le duele la cabeza, porque a lo mejor tiene dolencias gástricas recurrentes. El médico va explorando, el equipo de salud de la atención primaria va explorando y se da cuenta que esa persona en realidad está iniciando una depresión o está iniciando un cuadro ansioso. Respecto al desarrollo de las redes de salud mental, nuestra región es una de las que tiene más centros de atención, aunque también presenta altos niveles de complejidad por el índice de consumo de drogas. Ha liderado durante mucho tiempo el desarrollo de lo que es la red asistencial. Teníamos a la doctora Adriana Tapia que nos hacía una buena reseña con respecto a lo que son los tópicos y los desafíos. Hay terapia psicólogo, pero todavía falta mucho recurso humano. Los pacientes que son atendidos por la red asistencial pública realizan talleres en diferentes ámbitos, ya sea en manualidades, pintura, artesanía o gastronomía. A su vez, estos productos son vendidos en las mismas dependencias del hospital. Los problemas del ánimo, las personas que empiezan a tener baja en su energía vital, que se empiezan a proyectar poco hacia el futuro, que empiezan a tener como de estar de caída, sin deseos de hacer cosas, sin deseos de pensar en el mañana, sin sueño, o personas que empiezan a tener trastornos del sueño perseverantes. También puede ser que una persona de repente cambie bruscamente y de ser una persona como común y corriente empieza a tener niveles de actividad muy altos. La celebración del Día de la Salud Mental contribuye a fomentar un debate más abierto sobre los trastornos mentales y a promover la inversión en servicios de prevención, sensibilización y tratamiento. Una acción que todos podemos realizar cada día, según los expertos, teniendo una vida saludable y relacionándonos más con nuestros pares. ¡Gracias!